¡Qué maravilla! Ahora, ¿ves aquel agujero que está en la punta de esta torre? Sí. Lo que tienes que hacer es poner tu báculo sagrado en el agujero. ¿Ah, sí, verdad? Solo falta que hagas crecer tu báculo y él te llevará directo al templo sagrado. Ya veo, parece como si fuera un elevador. ¡Muaah! Llévate este cascabel. ¿Eh? ¿Para qué es esto? Los que tengan este cascabel podrán conocer a Kamisama. ¡Ah! Ya entiendo. Bueno, ahora iré al templo. Oye, espera. Si realmente vas a conocer a Kamisama, ¿no crees que es falta de educación ir con esa ropa tan sucia y fea? ¿Ah? ¿Tú crees? Bueno, eso no importa. De todas formas, la ropa nueva se pondrá fea. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres decir que debo pelear con Kamisama? No, para nada. Kamisama es alguien muy bueno. No entiendo nada de nada. Solo un pequeño examen. Pero no te preocupes, no morirás. Estoy seguro de que tú podrás conocer a Kamisama. ¿Qué te pasa? ¿No crees que Goku debe preocuparse por eso? No importa, de todos modos iré. Sí, tú puedes. Nunca te des por vencido. ¿Eh? ¿Entendiste? Ah, ah, ah. Sí, ya entendí. Goku, cuídate. No vayas a caerte. Crece, crece. ¡Báculo sagrado! Me pregunto si habrá algo que le dé miedo. ¿Qué saben? Es algo que aún no logro comprender. Espero que no le pase nada. No sé por qué, pero hay algo que no me agrada. Esperen un poco más, Krillin, maestro Roshi. Chau, les comento que no me olvide.